Con uso de la palabra, el diputado Ignacio Garesaresca. Gracias, señora Presidenta. Nosotros en este interbloque federal, como Córdoba Federal, también vamos a acompañar esta prórroga de asignaciones familiares. Y creo que en esta prórroga de estas asignaciones que nosotros vamos a estar tratando hoy, Córdoba tiene proyectos para demostrar el trabajo que se vinieron haciendo durante todo este tiempo. Y no solamente nos pusimos a pensar en lo que es esta prórroga, sino que venimos trabajando con un proyecto que tiene la provincia del proyecto audiovisual que se replica en cada una de las localidades más importantes que tiene la provincia de Córdoba. Y en ese proyecto de audiovisuales, lo hemos visto en todo este tiempo, la cantidad de películas que se llevaron a cabo y con productoras que son nacionales y que tienen artistas nacionales. Por eso cuando hablamos de esta cultura, que muchas veces lo vemos en forma directa también, tenemos que verlo en forma indirecta por el crecimiento que tienen cada una de las localidades del interior del interior. Y es por eso que nosotros vamos a seguir defendiendo, y como decía recién mi compañero, las bibliotecas populares también, que allá se crearon por el año 1866 con una ley de Sarmiento. Y que muchas veces en localidades del interior y del interior fueron creadas en el momento que se crearon cada pueblo, cada ciudad. Y en ese acompañamiento, lo que hoy le llamamos talleres pedagógicos, en ese momento eran las maestras particulares, las que ayudaban, a que muchos de los niños que tenían educación y que les faltaban porque no tenían esa posibilidad de tener una maestra o poder ir en un taller pedagógico, ellas, las bibliotecas populares, la cobijaban y la enseñaban. Por eso, ese 16,6% que sale de este tributo y que van para las bibliotecas populares, lo vamos a seguir defendiendo. Como nosotros decimos, Córdoba tiene cultura, el país tiene cultura, y nosotros vamos a seguir defendiendo la cultura de nuestro país. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado García Arezca.